Un hombre murió prácticamente de forma instantánea luego de que fuera atropellado por un camión de transporte de personal en el municipio de Juárez. Los hechos se registraron sobre la avenida Teófilo Salinas a la altura del Hospital General de Juárez en la colonia Valle de San José. Trascendió que la víctima, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, caminaba por una especie de canal de estiaje, el cual se ubica entre los carriles principales y los laterales de la mencionada avenida. De pronto, el hombre salió del canal e intentó llegar al otro lado de la avenida Teófilo Salinas, aunque por desgracia no se percató del camión de transporte de personal, por lo que éste lo atropelló y proyectó varios metros. Tan rápido como pudo, el conductor de la unidad, propiedad de la empresa Movisa, detuvo su marcha y solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron, se percataron que el peatón ya había fallecido. La víctima vestía zapatos industriales o botas, así como una mochila en color negro. Hasta la madrugada de este martes no se informó la identificación del oxiso, aunque trascendió se trataba de un vecino del sector. Hasta el sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Juárez, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Después de varias horas, el cuerpo fue trasladado para la autopsia de ley. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Televiario Israel Santa Cruz.